¡Ey Fossi! ¿Qué está pasando? Hip Hop Cataluña Mix Day Vol. 1 ¡Ajá! Es mucho muchacho HipHopCataluña.com ¿Qué está pasando? HipHopCataluña Standard Track Mucho viaja, mucho se desplaza De IPZA a Madrid parajas Mucho es calle, mucho es raza Mucho fuma, mucho porque le relaja Ya como suena, si el volumen baja Esto es 7 notas, vamos, ¿qué te pasa? Manos en el aire, ¿quién está en la casa? Llego el flaco, o más grasa Mira negro, esto es lo que pasa 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 Amansa las fieras, controla la tranza Esta noche viene a liar la ganza Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Si pulso el botón Se acabó el juego para ti, huevón Estoy en la casa fumando a piñón Fragas mojadas, se corre el telón Para todas las vacas Telón, telón Estilos muy patas, como ciencia ficción Agarra a tu muchacha y baila este son Primo facinón, porque soy un vacinón El más blamen se estudió All night long Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa All night long Esto es lo que pasa Amansa las fieras, controla la tranza Esta noche viene a liar la ganza Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa